Música Y allá de un rancho escondido surgió de una manada Música Un potrillo colorado con el fierro descalzada Quedando de buen tamaño y a valores cargadas Música Era caballo corriente pero si le pataleaba Música Corrió con otros caballos también se las espantaban Pero en las doscientas varas el oreja los blanqueaba Música La mosaica de Cervantes al oreja enfrentaría Música Prepararon el terreno con lo que se jugaría Y arreglaron en billetes y señalaron el día Música Y un saludo para el primo Beto López Por los Cervantes Música Llegó la fecha esperada y el día que se señaló Música Ya estando en el partidero el banderazo se dio Pero al llegar al cabresto la yegua atrás se quedó Música Música No fue el dueño de la yegua con la duda se quedó Música Preparó muy bien su bestia y trajo buen corredor Para jugarle a la oreja y quitarle el ojo a reloj Música Por segunda vez corrieron buscando el truco y llegaron Música Pero al salir al cabresto los veedores la empataron Dicen que ganó el oreja pero que se la robaron Música 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 Música